Y así es gente ya es oficial la selección peruana tiene un nuevo delantero europeo así es para el equipo para continuar con las eliminatorias claramente Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula ya no serán las opciones principales con este nuevo refuerzo de la selección peruana y es que se acaba de confirmar que Alexander Robertson ya recibió los documentos peruanos Es una tremenda locura un nuevo nacionalizado para la selección peruana y es que claramente en la Copa América se pudo notar el problema de la selección peruana el problema en el equipo de que la selección no tiene delanteros así es la selección peruana no hizo goles en este torneo continental ya que Jorge Fosati logró armar una buena defensa y también intentó crear un medio campo que funcione aunque por varios momentos el medio campo no está Estaba jugando de la mejor manera la defensa si estaba muy sólida y además el arquero claramente Pedro Galese jugando muy bien en el arco pero los delanteros los atacantes no estaban jugando nada así es Paolo Guerrero por el tema del rendimiento que ya todos sabemos Gianluca Lapadula que no estaba jugando de la mejor manera además de otros jugadores que Fosati los puso pero que no hicieron nada como Cristian Cueva y André Carrillo es por ese motivo que ya se acaba de confirmar una tremenda sorpresa Así es Alexander Robertson el atacante que en su momento rechazó a la selección peruana rechazó jugar por Perú y fue convocado por la selección de Australia pero que después la selección australiana dejó de convocar para los partidos y ya por eso Alexander Robertson que aún era elegible por la selección de Perú confirmó el interés por la selección nacional Así es Alexander Robertson será el nuevo delantero de la selección peruana así es gente y sucederá lo que pasó ya con Gianluca Lapadula recordemos que Lapadula también rechazó a la selección peruana Gianluca Lapadula rechazó jugar por Perú ya que su principal opción era la selección de Italia pero después la selección italiana no lo convocó y por ese motivo fue convocado ya por la selección peruana En este caso también Alexander Robertson será convocado por la selección nacional este delantero de nivel europeo claramente es un gran refuerzo para la selección peruana ya que Oliver Son también lo está demostrando Un jugador que en el partido ante Argentina demostró un gran nivel es por ese motivo que tener refuerzo de nivel europeo es la mejor opción para la selección peruana para recuperar el nivel y también competir en las eliminatorias que la selección peruana enfrenta con rivales muy fuertes del continente Así que ya saben déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto qué opinan de esta increíble noticia ya la federación peruana de fútbol confirmó que están con los documentos listos para convocar a Alexander Robertson y claramente será ya una opción para Jorge Fosati o para Ricardo Gareca en la selección peruana teniendo en cuenta que hasta el momento la federación está evaluando si dejar a Jorge Fosati o contratar nuevamente a Ricardo Gareca Así es el argentino volvería a ser el entrenador nuevamente de la selección peruana ya que está renunciando a la selección de Chile por lo que este jugador este atacante es una gran opción para la selección peruana y también reforzar el ataque del equipo ya pensando en clasificar jugando las eliminatorias por la copa del mundo así que ya saben nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho y adiós cracks I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can do is I'm walking alone